Por una rencilla vieja y las nietas de cabazos ¿Quién se podía imaginar que las cosas revivieran? Si ya estaban olvidadas ¡Qué desgracia que volvieran! Fue por el año 28 cabazos era cristero Y el general Camarena era el brazo del gobierno Cuando la guerra acabó cabazos bajos del cerro los venas de Oca Marena los tiró pa'l basurero Cuando el rencor no se acaba las venganzas son muy crueles Se acabaron las familias murieron hombres y mujeres Así pasaron los años sólo quedaban las nietas dos contra dos frente a frente pelearon en una fiesta cuarenta años de amargura estallaron como un cohete estallaron como un cohete Los novios no lo creían le dieron cita a la muerte recordando a los abuelos alguien les contó la historia a sus novias adoradas las mandaron a la gloria a la gloria